Amigas y amigos muy buenas a todos y bienvenidos sean una vez más a nuestro canal de mira como se hace el canal informativo en donde encontrarás un sinfín de tutoriales y todo utilizando tu dispositivo móvil el día de hoy queremos enseñar de cuáles son los pasos que tienes que seguir para poder guardar un vídeo en Pinterest desde la aplicación este proceso lo puedes hacer desde una computadora o una laptop pero en este caso vamos a enseñarte cómo puedes hacer para guardar un vídeo en Pinterest ten en cuenta que para poder hacer esto y que tengas mayor control de todo lo que guardes dentro de la aplicación te sugerimos que crees tableros personalizados y enfocados a vídeo así como de imágenes de esta manera podrás tener todo el contenido organizado en tu cuenta ahora bien para poder crear un tablero simplemente seleccionas el botón de más y eliges el tablero todo este proceso te lo hemos explicado en un vídeo con anterioridad y con todo el detalle posible luego de esto vas a ubicar el vídeo que quieres guardar en el tablero que previamente creaste para ello ubicas el vídeo luego que ya lo tengas ubicado vas a bajar un poco hasta encontrar esta opción que dice guardar lo seleccionas y aquí se te va a mostrar una pequeña ventana con todos los tableros que has creado hasta el momento en caso de que no te aparezca ninguno de estos tú sencillamente seleccionas crear tablero y sigues todos estos pasos que se te muestran en pantalla o si ya has creado uno con anterioridad simplemente lo seleccionas y ese tablero habrá pasado a guardarse en ese lugar en específico repetimos el proceso con un nuevo vídeo lo seleccionamos bajamos seleccionamos guardar y ubicamos el tablero en donde queremos guardar el vídeo y de esta manera tan sencilla puedes guardar cualquier vídeo y la cantidad de vídeo que quieras en un único tablero mi recomendación es que crees diversos tableros dependiendo de la temática de tus vídeos y vayas categorizando todos los vídeos y todas las ideas que encuentres dentro de esta aplicación espero que este vídeo te haya servido y nos vemos en la próxima